La empresa de desarrollo de la economía en los años 60 fue concretamente mi padre, el fundador. Somos ingeniería, desarrollamos proyectos completos, íntegros. La principal actividad es la fabricación de maquinaria especializada para la aceituna de mesa. Podremos estar en unos 15 países más o menos. Países árabes, en Europa tenemos bastantes clientes, en los países del Este, en fin. Desde hace años participamos en todas las ferias, encuentros comerciales, que podemos lógicamente. Y por supuesto que ha sido muy positivo y son encuentros donde se captan nuevos nichos de mercado y nuevos clientes. Colaboramos con Extenda y con otras oficinas comerciales y yo creo que es fundamental para toda aquella empresa o aquel emprendedor que quiera establecerse fuera de nuestra frontera. Y tenemos otras perspectivas de crecimiento que se quedaron frenados hace unos años y que ahora los retomamos y tenemos nuevos proyectos de crecimiento dentro de la empresa y en otros puntos de venta a nivel internacional.